¡Suscríbete al canal! Un cantante que tiene una voz, que me enchina la piel así cañón, que me encantó un TikTok, que vi que ahorita vamos a platicar bien a gusto, mi querido Mike Miramontes, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bonita presentación, qué bonito, muchas gracias por esas palabras y de verdad que contento, ya es nuestra segunda vez que estamos frente a frente platicando y pues bueno, hay muchas cosas que contar, muchas cosas en este nuevo proyecto. Y unos duetos bien interesantes mujer, así que... Ahí te va, porque yo también te tengo que contar. Primero que nada, pues soy muy amiga y quiero mucho a un señor que canta con madre y que es un tipazo, súper sencillo, que la gente lo ama y lo llaman el rey de la taquilla. Así nomás. Julio, Julián Álvarez, así nomás. Así nomás. Para ser más claria, Julio César Álvarez Montelogo. Montelogo, sí, señor. Oye, entonces platico con él, me cuenta de su disco y me comenta que una de las canciones es tuya. Entonces, pues me encantó, me encantó que estuvieras ya como parte. Recuérdame cuál es la rola, Mike. Se llama, probablemente, es una coautoría con mi compa Christopher López. La hicimos ya hace más de cinco años y apenas hace unos meses es cuando Julián da la noticia que la graba. Y hace unos días es de que da la noticia que a mí me sorprendió y que me vuelve loco, que me hace ver unas cosas tan bonitas del esfuerzo, de la dedicación, de la paciencia, de la perseverancia, de muchas cosas que me decía mi familia, que me decía todo mundo. Y pues bueno, se da el dueto con el señor Julián Álvarez ya 100% confirmado. Ya lo dijo él mismo en su propia voz con su medio de comunicación. Ahora sí que estamos esperando simplemente ya juntar. Nosotros estamos en Ciudad de México haciendo promoción, pero vamos a ir para allá para terminar ahí toda la situación que tiene que ver con lo del dueto. Así que bien contento, la verdad, que yo pudiera estar hablando mil cosas de lo que siento, pero yo creo que me vas a entender un poquito. Te entiendo muchísimo y me da mucho gusto. Es el TikTok al que me refería, el que vi, donde tú dices que todo mundo se burló y que nadie te creyó. Y eso me ha pasado a mí también muchas veces y sé ese sentimiento que hay y sobre todo vienes de una agrupación, por eso quiero ir como a por orden, vienes de una agrupación donde sales supuestamente bien y de pronto hay mitote y no y por qué y su puta madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿ya ese pedo ya está bien o sigue el mitote ahí a todo? Ya lo he pasado pisado. Eso. Ya creo que tengo que estar enfocándome mucho en lo que es mi carrera. O sea, viendo los abogados, digamos. Todo eso lo tienen que ver. Yo siempre lo dije y te lo dije claramente. Son bronca de ellos que ellos se arreglen mientras yo estoy enfocado en lo mío que es lo que es mi carrera musical, lo que es Banda La Fugitiva, el proyecto que estamos promocionando y las canciones, componer, empezar a aventar mucha música, mucho ruido y en eso es lo que estamos enfocados. Lo de acá son piedritas que, bendito Dios, tenemos que llegar a algún arreglo, tenemos que llegar a alguna situación en la cual ya esto quede totalmente tranquilo, pero no me desenfoca, estoy tranquilo, estoy consciente. Bueno, porque te voy a decir una cosa. Yo creo mucho en las señales del universo y de Dios. Tú estás, ok, te sales de aquella banda y empiezas la tuya. Y si algo estuviera mal, yo creo que todo se atoraría. Es decir, nada fluiría porque cuando las cosas son chuecas o hay maldad, pues no fluyen las cosas, ¿no? Se entorpece todo el numerito. Y aquí me encanta que no solamente estás fluyendo, sino que estás logrando estos huetos maravillosos. Ahora, yo no sé si tú tengas una empresa ya que te maneje, pero pues la empresa de Julián, la empresa que tiene Ricardo Álvarez, donde está todo el equipo que tienen ahí, es una gran empresa. Ya metiendo yo mi cuchara, no produciendo, pero pues caíste en blandito, mijo. La verdad es que es un equipo de trabajo bien bonito. La oficina que tenemos, la empresa que estamos formando, es una empresa que a lo mejor muchos no saben de lo que es la música, pero me tienen tanto el cariño y la confianza que tiene el apoyo. Y es familia cercana a mí, ¿no? Está, yo creo que lo conoce, señor Jorge Torres, trabajó mucho tiempo. Ay, claro, con Julián. Julián Álvarez, mucho tiempo. Lo quiero mucho a mi Jorge. Jorge, ¿estás? Sí, señor, él es parte esencial de lo que es Banda La Fugitiva, así que yo creo que las cosas no caen del cielo. El igual atrae al igual, el talento, las ganas, el querer salir adelante, el equipo de trabajo que te estoy platicando. Es un equipo muy bonito, es un equipo muy sano, los muchachos, los compañeros que estoy conociendo de mi agrupación, traen un talento muy increíble y a lo mejor ustedes van a decir, es que ya muy rápido, llevas pocos meses en el proyecto y ya vas a hacer un dueto, ¿sí? Pero eso yo lo he decretado desde que tengo uso de razón, desde que ya estoy en una cámara y decir, quiero que me grabe, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Llegó el momento, llegó el momento, a lo mejor parece muy rápido, pero Dios no se equivoca. Y el momento exacto, llegó ese día, va a llegar otro día, van a llegar otros duetos. Yo pude hablar de muchas cosas, porque hay, aparte de Julián, vienen duetos también muy bonitos, que no lo voy a hablar porque no me gusta que a lo mejor no se haga y ya hay. El plato a la boca se cae la sopa. Sí, por eso digo, el de Julián lo pudo decir al 200% y gritarlo porque ya está confirmado. Los otros, te puedo decir, mujer, un 60%, ¿no? Que ya están cerrados. Pero de verdad que a lo mejor sí caí en blandito, pero he caído con familia, he caído con amigos, he caído con gente que ha luchado igual que uno y que nos congeniamos mucho para sacar esto a flote. No sabes el gusto que me da, porque acuérdate la primera vez que, yo quiero comentarlo, no me acuerdo si lo comenté en la entrevista anterior, pero lo voy a comentar. Yo no sabía, a ver, yo hago canciones, hago letras de canciones con una gran compositora que toca el piano divino que se llama Francela Ortiz. Señora. Entonces yo le mando a ella las letras y ella manda a hacer la maqueta. Y la primera vez que platicamos tú me dijiste, bueno, y no, me acordé porque me has mandado las maquetas y has cantado mis canciones con esa voz maravillosa que tienes. Entonces eso también me llamó mucho la atención, porque no hay casualidades, ¿estás de acuerdo? Yo no tenía el gusto de conocerte y mira cómo nos fuimos a conocer, qué chulada. Y aparte, bueno, aprovecho para agradecerte las maquetas porque son extraordinarias. Al contrario, yo creo que ya nos conocíamos sin conocernos. Es correcto. Esa era la magia que también, es lo que te digo, el igual atrae el igual, las personas que están energía, que van, que vienen, nos conocemos de algún otro modo y ese fue el primer encuentro que tuvimos tú y yo, gracias al talento de Francela. La verdad que es una gran compositora. Es una gran compositora. Es una gran compositora y tus talentos muy buenos. Y yo nomás ahí pongo mi voz, pongo mi granito de arena y pues bendito Dios, fue el primer acercamiento que tuve ahí contigo. Oye, Mike, no me puedes decir los huetos. Perfecto, lo entiendo perfecto. Porque aparte, yo también pienso que si lo cacaraqueas el huevo antes de tiempo, valiendo madre. Pero sí me puedes decir, compositores, por ejemplo, que vengan o temáticas que vas a tratar. Si va a ser muy romántico, bravío, cortavenas, cachondón. ¿Cómo vienen? Viene de todo un poco, viene bien variado. No viene hacia un público en específico, viene para todos, para la gente que le gusta echar un traguito de vino, para la gente que desesperada o decepcionada, el corazón también va a ver, va a ver romántico. Viene mi compa Pequitas, también de con Julián como compositor. Hay temas muy bonitos de Erika Vidrio, que también es una gran compositora. Erika es buenísima. Buenísima. Vienen compositores, digo nuevos, pero ya son chavitos que empiezan, pero que ya les han grabado varios artistas. Roy Cruz le grabó MS, Christopher López, que es mi coautor, casi casi de cabezara, podría decirlo, en el cual nos grabó Julián. Vienen, yo como compongo siempre he querido tratar de hacer lo que a mí me hubiese gustado que pasara. Darle oportunidad a los compositores nuevos, me mandan canciones, oye, escucha, ¿sabes qué? Me gusta, pum, hay que grabarla. Hay una canción que se llama, qué alegre, amanece el rancho, ¿cómo se llama esa canción? La vida no retoña, es de Lidia Uribe, ya es una señora, pero escribe tan bonito la señora, y esa canción está ahí, nos mandó un video agradeciéndonos, oye, Maggie, hiciste mi sueño realidad, que nos grabara una banda, que la canta, tal, tal, y se siente tan bonito que me identifico tanto, porque yo también siento así cuando alguien me graba, sean grupos chicos, medianos, grandes, para mí todos son de la misma manera, porque no sabemos cuál vaya a ser el éxito en nuestra vida. Nunca sabes dónde brinca la liebre, eso es totalmente cierto. Oye, ¿cuántos años tienes, recuérdame, Mike? ¿Quién? Tú. Yo tengo 32. Fíjate que te ves más chico, Mike. Bendito Dios, ¿eh? Pero sí. Tienes tragaños, te ves más chico todavía, bueno, como quieras, estás muy joven, tienes un camino muy largo por delante, primero Dios. Oye, pues, híjole, ¿y cuál es, ahorita, lo que va a salir más rápido es primero el dueto de Julián? Bueno, traemos ahorita un corte que se llama Se me escapó tu nombre, un tema de mi autoría junto con Roy, es lo que venimos a promocionar en esta semana en Ciudad de México y en los canales importantes del regional, en todo la República ya está esa canción, en radio y televisión, la sacamos ya hace unos dos, tres meses, yo digo que es nuevo porque no pudimos hacer la promoción presencial por motivos de pandemia y X cosa, pero ya la estamos siendo presencial y es lo que estamos presentando como carta de presentación, vaya la rebusnancia, ese tema que se llama Se me escapó tu nombre. Ay, ¿por qué no cerramos la entrevista? Que me cantes un pedacito. Va, que va, dice. Se me escapó tu nombre y entre más me embriago más rápido sale a flote este desorden. Quisiera olvidar tus besos de un jalón calando en otro molde. Siempre me gana el lado bueno y lo valiente se me esconde. Ay, 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 ay. Oye, está muy intensa. Está corta de enas, ¿eh? Muy llegadora. A ver. De todas las plataformas está. Esa es tuya y de Roy. Y de Roy, exactamente. ¿Y de quién es la historia? ¿Tuya o de Roy? Empezó Roy con la idea y yo me le pegué. Y yo me le pegué. Jamás me voy a poner un sombrero que no me corresponde. Pero, pero si hay, a ver, no me tienes que decir el nombre ni nada, pero si hay una destinataria, obviamente. Te digo algo, la mayoría de las canciones que yo hago siempre es imaginación. Yo tengo a mi mujer y siempre me imagino, si ella me pone el cuerno, ¿qué le diría yo a ella o a aquel? A ver, dijiste yo tengo mi mujer. ¿Te has casado? Sí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Te refieres a tu esposa? A mi esposa. Ok, entonces tú te imaginas que tu esposa te pone el cuerno y haces una rola. Y así. Y luego te imaginas que tu esposa, pues, te dejó de amar, por decir, o que te vale madre y entonces haces otra rola. Solamente he hecho una canción real de lo que me ha sucedido. Es una canción que me duele mucho. Y es una canción que ella ya la escuchó y... ¿Y cómo se llama? Los dos lloramos. No tiene aún un nombre en específico. ¿No ha sido grabada? No ha sido grabada, esa está guardada ahí en el baulcito, pero ya le estamos pensando en hacer unos arreglos muy bonitos allá en Mazatlán. Y qué bueno que tu esposa no agarró mala onda ni celos ni nada, sino que dijo, bueno, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Es que al final de cuentas no fue nada de lo que a lo mejor están pensando, pero son situaciones de problemas, de que a lo mejor yo estoy fuera mucho tiempo y ella me aguanta mucho y ella no aguanta, tal, tal, desesperación. Y llega el momento en el que sientes que la estás perdiendo y por más que la quieres rescatar, no puedes. Y la verdad, el tema está muy bonito. A mí me encanta, es el tema, para mí el número uno, ¿por qué? Porque es una historia real. Las demás son imaginación. La de Julián es imaginación. Es lo que te digo, mira, yo, bueno, yo, yo en lo personal, todo lo que escribo, pues es vivencia. A mí en mi caso, pues es así, pero cada quien puede escribir como quiera. Pero cuando es vivencia, lógicamente, pues es como que más, ¿no? Como más intenso, como más cañón. Pues yo, mi querido Mike, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y me encanta que hagas este dueto con un hombre al que quiero tanto, tan exitoso, tan chingón como Julián Álvarez. Te felicito mucho. No, muchas gracias, la verdad que, vuelvo y repito, los tiempos son bien perfectos, Dios no se equivoca. Y son oportunidades que no hay que dejar de aprovechar. La verdad es que siempre voy a estar agradecido. Desde el primer momento en que Julián, en aquel programa, se volteó, para mí me ayudó muchísimo porque hizo que mucha gente volteara a ver a tu humilde servidor. Y de ahí para real, no le hemos soltado, no le hemos soltado y no le vamos a aflujar hasta que el de arriba quiera. Eso es todo. Te deseo todo el éxito del mundo, mi amor. Gracias, mujer. Muchas gracias. Gracias.